Quien iba a pensar que con la misma lengua Te estarías tocando timbre de otra puerta Quien iba a pensar que con tu billetera Te estarías comprando pared de otra tienda Es mi asunto lo que tú hagas por la calle Porque me gustas más Si tú no me quieres, no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor Contigo, contigo Si tú no me quieres, no me amas Dejemos las rayas claras Yo tampoco busco amor Contigo, contigo Mi mala, sé que no eres sola Pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo Pa' ti, pa' ti Pero no seremos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Sé que no eres sola Pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo Pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no seremos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hay unos días que ando loca por ti Te veo